Hola, bienvenidos a Cocinillas, soy Clara Villalón y hoy os vamos a preparar una roceta deliciosa en la que vais a poner todos los pasos para que no os quede. ¡Vamos con ella! Precalentar el horno y cortar el hojaldre por la mitad. A su vez, esa mitad cortarla en una mitad. Utilizaremos esas dos mitades, esos dos cuartos. Los pondremos sobre un papel de hornear y sobre la bandeja del horno y los espolvorearemos con azúcar glass. Ponemos encima otra capa de papel de horno, otra bandeja que pese, algo de peso y lo llevamos al horno unos 10 minutos hasta que caramelice. Cuidado porque se quema muy rápido. En un bol ponemos las yemas, quitando las claras que no nos servirán para esta receta. Añadimos ahí el azúcar y la fécula de maíz y mezclamos muy bien. Añadimos también la leche y el queso. Mezclamos bien. Y lo llevamos de nuevo al cacillo y calentamos removiendo sin parar a fuego suave. Es importante remover con unas varillas para que no se cuaje. Tendremos que darle ahí al calor hasta que veamos que coja consistencia cremosa y densa. Entonces ya fuera del fuego añadimos la mantequilla mezclando todo muy bien. Lo ponemos en una manga pastelera y lo dejamos enfriar. Cuando esté bien frío tendremos que sacar el hojaldre, poner sobre una base la crema de queso y café y tapar con el otro hojaldre. Ya solo quedará decorar por encima con el azúcar glas y el chocolate. Tiene pintón. No me digáis que no. Pues ya sabéis que lo podéis hacer en casa y que estaremos encantados de ver vuestras recetas si las compartís. Ya sabéis, en Cocinillas. Espero que os haya gustado mucho y estad al tanto porque vamos a publicar muchos más.